Gracias por ver el video 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 Mira pues acá Modalidad de robo en el centro de Bucaramanga Están metiéndose a los almacenes Es la segunda vez, el segundo almacén al que se meten Por el lado de la puerta, aparte en el vidrio Denunciando acá porque eso no puede seguir acá El compañero de este almacén también se le metieron por este lado La segunda vez que roban Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video